No digas más En estos días te has cansado, ya vení No digas más Que ya mi amor tú no lo puedes resistir Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Corazón Si tú te vas Yo no podría nunca, nunca ser feliz Si tú te vas Te llevarías mi alegría junto a ti Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Corazón No me tienes que quedar No me debes olvidar No lo pienses, no lo pienses, no lo pienses más ¿Qué más te da Vivir conmigo solamente un poco más Puedes probar Puedes probar Y si después no te convengo Ya te vas Te quiero mucho 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 Corazón Te quiero mucho 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 Te quiero mucho